...que venga a ganar esta noche tan especial que me dijo lo prometido de deuda cuando la vi, casi se me cayeron los calzones. No los tengo puestos en este momento. Está presentada. ¿Sabés que el otro día me encontré con Papá Noel? Así arranca esto, como te lo digo. Me lo encontré con Papá Noel, sí. Viste que ya llega la Navidad y me dice, hey, hey, me dice, jo, 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 este año se me hizo fácil. Pasé por Crédito Argentino y me llevo un préstamo para comprar todos los regalos y además empiezo a pagar en febrero. Mirá. Esta Navidad compra todo lo que querés. Vení a Crédito Argentino, llévate hasta 200 mil pesos en el acto y empezás a pagar en febrero. Entrá a creditoargentino.com.ar o vení a nuestras sucursales. Crédito Argentino te da una mano. Resulta que cuando en esta casa yo estaba haciendo Estelita en casa, en realidad estaba haciendo en mi casa, con la producción de Jotax, yo estaba haciendo el Cantando por un Sueño. Y me despido del Cantando y le digo a una de las juradas magnánimas de ese certamen, le digo, me tengo que ir, primero porque mi papá estaba muy delicado de salud, y segundo porque el certamen se extendía y yo me tenía que venir para empezar a hacer este ciclo. Y expliqué que me iba y qué sé yo, y la miraba, esta jurada, y yo no podía creer que se lo estaba diciendo a la cara. Y me estaba yendo lleno de sueños, ¿no? Con unas valijitas, me venía para acá. Y yo la miraba y decía, ¿la vida me podrá reencontrar con ella de alguna manera? Bueno, en el último programa de Los Mamones tengo el lujo de presentar a la número uno. Qué lindo que esté aquí hoy, esta noche tan especial. Dos palabras y te lo digo todo. Nacha Guevara. Mi ciudad, las calles de mi ciudad, su brillo, su resplandor, y eso me da. Un año sin vernos. Un año y dos minutos. ¿De qué año? ¿Qué año, Nacha? ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Hermoso verte. Sí, lo mismo. Acercate, por favor, al micrófono. No, pero tengo este. Ah, ¿tenés ese? Ah, bueno, listo, no dije nada. ¿Están escuchando? Sí, ¿no? No dije nada, sí, se escucha, se escucha, sí. Sí, sí, sí. Tengo con este porque no lo suelto. Para mí, no, no, no. Ya me lo desinfectaron, digo, este es el mío. Está desinfectado, ese es tuyo. Este es el mío. ¿Cómo estás, Nachita? Muy bien, bebé. ¿Cómo pasaste este año? Raro, ha sido un año raro. Sí. Sí, creo que es raro para todos. La vida se ha vuelto rara. Sí, sí. La verdad que la vida se ha vuelto rara. Sí. Y requiere de nosotros mucha flexibilidad, mucha adaptación, mucho aprender, mucha paciencia. Sí, sí. Así que, bueno, pero estamos vivos. Hablando de aprender, todos aprendemos mucho de vos. ¿Sos consciente de eso? Muy bien. ¿Qué pudiste verás? Sí, claro. Ah, mira lo que dice. Sos una masterclass viviente. Bueno. Sí, claro. Tuvimos unas lindas charlas. Sí, hermosas charlas. Al aire y fuera del aire. Fuera del aire. Sí, sí. Te agradezco de corazón. Y me quedé con las ganas de hacer un show con vos. ¿Te acordás que lo habíamos empezado a cranear? Pero lo vamos a hacer. En algún momento. Lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Te agradezco de corazón que hayas venido. Mira que tenés que cumplir la palabra. Pero claro. Vos me dijiste cumplí y viniste y cumpliste. Sí. Y yo voy a cumplir la palabra. Para mí es, igual es como esas cosas. Vos decís, ¿de verdad? Hacer un show yo con vos. ¿Sos loca o qué? No, no, sí, loca soy. Pero eso no tiene nada que ver. Tengo buen ojo yo. Para saber con quién. Igual es increíble escucharlo de tu boca.